Yo creo que nosotros que estamos aquí, que hemos tenido un buen concepto de lo que es la Palabra de Dios, y hemos dedicado tiempo para escondriñar la bendita Palabra del Señor en la cual nos hace sabios para la salvación. Podemos conocer a través de ella quién fue el Apóstol Pedro. Yo creo que todos los que estamos aquí, que leemos la Palabra de Dios, que la escondriñamos, podemos conocer qué clase de persona, qué clase de hombre fue el Apóstol Pedro, antes de ser el Pedro del cual estamos hablando. Cristo pasó un buen tiempo con él para los humanos. Hay personas que creen, hermano, que en el momento en que la persona viene a Cristo, ya la persona está preparada. Por eso es que hay tantos problemas, por eso es que hay tantos errores, por eso es que hay tanta gente predicando la Palabra y hace más daño que bien. Porque hay personas, hermano, que se van a predicar la Palabra sin saber lo que están haciendo. Y yo creo que la persona debe de tener un fundamento. Yo creo que la persona debe de tener una base. Cristo tuvo más de tres años con los Apóstoles, instruyendo, enseñándolos a orar, ayunar, apartarse del mundo, los enseñó a amar, los enseñó a ser responsables. Los enseñó a pagar los impuestos. A su nombre. ¡Aleluya! En cierta ocasión le dijo a Pedro, oye Pedro, ¿qué te parece de quién cobran los gobernantes los impuestos? ¡Aleluya! De los hijos de los extraños. Bueno, ya se supone que los hijos no pagaban los extraños. Y Pedro le dijo a Pedro, de los extraños. Y él le dijo para que no se pongan al Palabra. El Espíritu no quiere a nadie al agua. Pero para que no se pongan al agua. ¡Para que no se pongan! ¡Para que no se pongan! ¡Para que no se pongan! ¡Para que se caigan al agua! Bueno, Hace falta caigan al agua. ¡Para que no se pongan ahí! ¡No estoy hablando ahí! Pero hace falta que el hichu su caigan al agua. ¡Porque haciendo un daño que el este hombre! ¡Para que no haya problema! ¡Todo en el suelo! ¡Ah!! ¡Valeluya! ¡Ah! Pedro siempre pescaba con un rey pero el Señor le dijo no hace falta no hace falta pescar 500 veces para juntar una moneda con un pez que tú cojas así que no necesitas llevarle el anzuelo fue la primera vez que se registra en la Biblia y la única vez que Pedro te puso un anzuelo él siempre tiraba la atarraya tiraba la rey aquí a la derecha, ¿me entiendes? pero aquí lo mandó a pecar con un anzuelo le dijo ve y pesca llevándolo al anzuelo y tíralo en el mar y ahí vas a encontrar un pez el primer pez que tú pesques no hace falta con el primero no hay que estar buscando los demás el primer pez que tú pesques abre la boca y cuando él te saque la lengua vas a encontrar un tejado hace un ronco y ve y paga el impuesto por ti y por mí oiga que por qué esto ah le pagó el repedo diga al señor que le pago el suyo ah si usted no lo quiere pagar y le paga el señor paga los impuestos míos también aleluya pero ve y pesca para que pague lo tuyo lo mío y lo tuyo para que esa gente sea tranquila aleluya usted no cree que Pedro aprendió una gran lección en eso usted no cree que eso fue una gran enseñanza para Pedro por eso a veces tenemos que mandar a los hermanos a hacer algo aunque no les guste porque haciendo eso aprende 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 se aprende haciendo se aprende haciendo aleluya y yo creo que Pedro aprendió esta gran lección pastor cual fue la lección que Pedro aprendió a él Pedro número uno Jesús tenía que enseñar a esta gente esto es un aporte de eso a que aprendieran a confiar en él porque si usted va a ser un cierto o una cierta de Dios es necesario que usted aprenda a confiar en Dios es necesario que usted aprenda a confiar en su Dios de que nada le va a aportar de que usted no va a tener problemas de ningún tipo de índole tal vez tenga algunas pruebas de algunas circunstancias en la vida que Dios nos mete a veces en ciertas pruebas para que usted no dure para que usted aprenda pero detrás de esta prueba Dios está detrás aleluya de este panorama para extenderle la mano y para sacarlo del alma por lo tanto Pedro aprendió hermano y como esa exceña me escucha que el señor aleluya se le prestó a Pedro porque el señor quería preparar a un pedro poderoso a un pedro de valor a un pedro firme a un pedro estable el señor no quiere el señor no quiere payasos en su reino el señor quiere gente firme estable que se pare firme aleluya el señor quiere hombres de verdad y mujeres de verdad no esas mujeres que siempre están aguitadas y llorándole y están hechas una mantequilla siempre con cualquier problema para amane aleluya esto lo pone lo pone el señor y hay hombres que por nada por cualquier cosa se afligen se enojan el señor no tiene ese tipo de persona en el rey oiga nosotros vamos a ser de frente a un diablo y no podemos a chico pararlo por cualquier cosa si usted se enoja hermano por cualquier cosita imagínese cuando el señor lo suelte y afuera a batallar con ese diablo y cuando venía el mozo de un león yo te lo echaba y yo lo cepillaba yo cepillaba al león el Espíritu de Dios me cogía y yo cogía ese león y yo cogía y le abría la pija y lo paría con la pija eso es lo que dijo el mentirte y no andaba dice el que no cogía dice que corría detrás del león con el oso yo no sé si usted tiene ánimo para correr detrás del león ¿verdad? más vale que no hubiera carne que se lo come el león no el Espíritu lo que pasa es que David estaba en el Espíritu y no había carne y por eso el león pero David corría dice que él corría pero a todo quedaba y se le montaba encima del león y le quitaba los vejillos de la boca y le decía ahora te voy a engarrar su la mitad y le cogía una pija y la otra quiere decir que ese muchacho era fuerte ¿verdad? yo quiero gente fuerte yo no quiero gente fuerte yo no quiero gente que está pidiendo de permiso a un pie para poner el otro aleluya yo no quiero gente yo quiero gente de tu mano de gente de valor es que en ese campo hermano se le ayuda gente de ánimo mujeres de ánimo hombres de ánimo jóvenes de ánimo niños de ánimo pueblo de ánimo pero de de poder por eso el que se nos tuvo que pasar alrededor por donde lo pasó dentro el que se le ha pasado en cierta ocasión es que este es que este este es que este y tiró palabras fuertes saben, tiró palabras fuertes en cierta ocasión Jesús le dijo a Pedro que iban a Jerusalén y que los iban a matar y que iba a caer el mal del hombre y Pedro le dijo a ese Dios que te va a ganar eso no vayas para allá y él le dijo apártate de mi sataná oiga, si yo le digo a usted se va de la iglesia y no vuelve a matar o no es cierto, o no es cierto, o no es cierto si yo le digo a usted le digo a esta, yo le digo un sataná, eso no es mi jode apártate de mi sataná porque tu no conoces la obra de Dios después más adelante Pedro quiso corregir al Señor y le dijo Señor mira la gente se te está yendo, baja la voz y el Señor le dijo y usted le quiere inicio también ay el Señor no tiene amor, le dijo que me fuera si yo le digo a usted, ese pastor no tiene amor, me dijo que me fuera ahora me voy pero Pedro le dijo a donde iremos si solamente en ti hay palabras de vida claro a donde está el Espíritu te estoy diciendo algo para que usted vea como el Señor prepara este hombre pero no hay una obra de papel el portogén por decirlo mantequilla porque la mantequilla con el sol se derrite con el calor se derrite y cuando veía a un hombre que estaba llorando y que era todo una etcétera ese es un mantequilla entonces el Señor quería formar un Pedro el Señor quería formar un Juan el Señor quería formar aleluya un Santiago el Señor quería formar a un Felipe a un Pablo pero hombres de valor, hombres de guerra, hombres guerreros hombres que no se desaniman por nada el mal no importa lo que le diga Cristo es aleluya su salvador y no importa lo que yo le diga a nadie usted tiene que mantenerse firme aleluya aleluya y como el que le vamos a dar por el Dios oiga mil cacharras le dieron porque Cristo le dio para la verdad ay pero Cristo es así pero Cristo Cristo nos afirmó dándole duro él nos afirmó amamantando no vayas a la vida para que usted vea como Cristo formó estos hombres y después y después tras que pasó todo ese proceso con el Cristo o sea porque está bien pero el Cristo viene pero después vino Pablo y le dio cuatro o cinco limazos también y Pedro pudo darse parado y decirle a Pablo oye que te quedo si yo fui llamado al te quedo no era como un asesino no era como un asesino yo era como un asesino y ahora tú vienes a corregirme a mí no pero Pedro aprendió a respetarnos aprendió a ser humilde aprendió a ser manso aprendió aleluya a que cuando alguien lo corregía y no aceptaba lo va a hacer el nombre del Señor aprendió hermano a ser humilde Cristo dijo aprender de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas aleluya yo quiero descanso igual en mi corazón en mi alma y en mi espíritu aleluya por lo tanto debo de aprender de ser Cristo de la gloria y el avance y humilde de corazón y entonces Pedro inspirado por el espíritu le habla al cuerpo de Cristo a la iglesia porque él aprendió pero ninguna persona que no haya aprendido puede enseñar a otro porque usted va a enseñar lo que usted ya ha aprendido lo que usted ha vivido lo que usted es por eso Pedro dice aquí amados por tanto ceñir los globos de vuestro entendimiento nosotros nosotros ceñimos a veces ceñirse con ese cinturón ceñirse bien eso Dios le mandó al pueblo esa fue una de las de los requisitos cuando el pueblo salía de Egipto que tenía que estar listos y los ceñimos los están listos y preparados y preparen las hierbas amargas ¿me entienden? porque vamos a salir de Egipto aleluya y antes de salir yo quiero que después que ustedes bajen la paz o todas esas cosas se coman las hierbas amargas que simbolizan las pruebas y los malos momentos que van a pasar en la iglesia ellos ellos quieren preparar al pueblo bien preparados no tienen que estar bien ceñidos bien ceñidos aleluya tienen que ceñirse bien por tanto ceñir los lomos de vuestro entendimiento ser sobrio y esperar por completo por completo usted tiene que estar esperando por completo en el Señor alabado sea Dios fíjese por completo aleluya en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado ¿cuanto creen que se va a manifestar? Jesús ¿cuanto espero la manifestación gloriosa de aquí? yo espero ese día glorioso cuando se manifieste ahora ese manifiesto en medio nuestro a través del Espíritu Santo ese manifiesto en cada culto por eso es que nosotros cuando venimos sentimos lo que sentimos que mucha gente no lo pierda hay mucha gente que se para ahí y se queda así espera lejate de estar mirando que ya acaba de meterte en el ángulo no pierdas la bendición por estar mirando no pierdas la bendición por estar mirando méjate para acá méjate para acá méjate para acá alza la vida alza la vida eso es tan loco eso es tan loco no estamos locos a los que estamos en gozosos con el Espíritu lo que estamos en cero de la gloria de Dios lo que estamos recibiendo experiencias nuevas en el Señor aleluya pero el va a ser manifestado cuando venga en gloria aleluya bendito y nosotros tenemos que estar esperando a Dios como hijos obedientes cuantos son los obedientes cuantos son hijos cuantos son hijos obedientes cuantos son hijos desobedientes no es silencio no es silencio sabe usted que hay hijos obedientes y hijos desobedientes no no en lo que es de los padres hay padres que tienen hijos obedientes y tienen otros que son desobedientes que se pasan a aconsejar y no le hacen caso en cuanto a los dos usted ve más éxito en el desobediente puede obedecer en el obediente el obediente recibe más el obediente se libra de muchos problemas el desobediente siempre está como decimos nosotros acá por caliente porque la desobede toda desobediencia es mala y sabe usted hermanos que hay hijos espirituales desobedientes ¿no? 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 que los vayan los vayan hijos desobedientes 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 y en el mal desobedientes los vayan hijos 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 desobedientes en su citizens desobedientes los vayan hijos desobedientes los vayan hijos desobedientes los vayan hijos desobedientes pero por qué a la derecha Señor si la tengo aquí más cerca a la izquierda y me es más fácil pero es que yo quiero que tú la tienes a la derecha y no es que el Señor sea caprichoso nosotros somos caprichosos es que el Señor sabe lo que hace es que el Señor sabe lo que hace es que ya el Señor le había dado la orden para los pesos que vinieran por la derecha del barco pero tiene que ser a la derecha pero nosotros tienen que ser como nosotros queramos hermano ese es el problema del Señor que tiene que ser como el Señor que tiene que ser como el Señor que tiene que ser como el Señor aquí el que manda es Cristo y el que hace es Cristo alabado sea Dios bendito sea el nombre de Dios como hijos obedientes nos conforme a los deseos que teníais que antes teníais estando en vuestra ignorancia no ignoréis Dios no puede ser burlado yo sé que ignoramos muchas cosas ignoramos la grandeza de Dios la gloria de Dios la manifestación de Dios ignoramos la presencia de Dios ignoramos la palabra del Señor y por eso no prosperan sino como aquel que os llamó ¿quién es por qué se llama? yo tengo un llamado de Dios de monte santifica es su nombre yo tengo un llamado no es un llamado lo que tiene es un ñame hay gente que no tiene llamado lo que tiene son llamados pero es un ñame que está rompiendo lo que tiene esa baja que tiene es un peruco y abajo echa un ñame que no es un camó ni es una un ñame si no como aquel que os llamó es Shanto ¿cuánto crees que les hagan? Amén ¿cuánto crees que les hagan? Amén ¿y el fue el que te llamó? Amén ¿y el fue el que murió por ti? Amén entonces como el que te llamó es santo el espera que tú seas santo Amén Amén vive si no como aquel que os llamó es santo aleluya sed también vosotros santos en alguna forma en toda en que? en toda en que? en todas en todas ¿cuáles son todas esas cosas? todas todas porque el Señor lo que mira es el corazón santificado es lo que dice el Señor que pueda vivir en toda vuestra manera de vivir ¿cuál es su manera de vivir hermano? ¿cuál es su manera de vivir? en toda vuestra manera de vivir en toda la forma en la cual usted vive usted tiene que ser santo tiene que ser santo por dentro y tiene que ser santo por fuera ser un diabolito ¿como una diabolito? ¿entiendes? no usted tiene que vestir modestamente como dice el Espíritu usted no puede andar por ahí enseñando lo que no debe de enseñar intentando los hombres y haciendo alabanza a Dios si usted es un asiento de Dios usted no puede andar así no puede andar así no puede andar así tiene que ser santa en toda su manera de vivir gloria a Dios no porque yo soy santa en la iglesia pero en la iglesia y en la calle ¿qué? no porque yo soy también santa y yo voy a la iglesia y yo voy a esto y se ponen una cuerdita por aquí y se sienten y enganchan la pierna para acá y cuando enganchan la pierna para acá se acabó la santidad mira se le acaba la santidad a ella que no lo tiene y el que está al lado no tiene la pierna para acá pero no es verdad o no es verdad si el que está al lado tiene la santidad a su nombre en toda vuestra manera de vivir no solamente las faldas aquí todo es pechucada cómprese media pero aquellas que usan eso cómprese media media llanta más de pena para que van a usar ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! porque escrito está sea santo porque yo soy santo el Señor no da cuenta de nosotros una cosa que no sea el Señor en su santidad y en su perfección no puede exigir nada menos de lo que Él es porque la santidad de Dios no se lo permite Dios quiere que exigirlo porque usted es un hijo de Él usted lo representa a Él y como usted lo representa a Él si es un hijo o una hija de Él Él quiere que como Él es santo la gente va a ver al santo Dios a través de usted porque cuando usted se enfrente le habla a la gente y le habla a Dios la gente lo va a dejar y como lo venga usted entonces van a jugar a Dios por eso no puede ser no puede ser aleluya yo no voy a terminar y si enfocáis por Padre cualquiera le dice Padre ay papito ay papi tú te vas tu papi el papito lo va a dar a los niños y lo que a menos si lo que hay gente que con tantas aromaderías con Dios y la forma que vive en ti será una forma desastrosa así no se honra a Dios y si enfocáis por Padre de aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno como juzga Dios como juzga Dios ah pero que por las obras jaja tenga mucho cuidado tenga mucho cuidado porque por obra nadie sale nadie es justificado por obra sino por gracia pero lo que hemos sido justificados por la gracia de Cristo Jesús Cristo Jesús espera buenas obras de nosotros y el va a recompensar nuestras buenas obras aquel que sin acepción de persona alegría fíjese gloria a Jesús juzga según la obra de cada uno conducido conducido a buenas obras si el te va a juzgar por las buenas obras que tu haces algo bueno en el bórrate bien bórrate bien no porque no es por obra yo es por fe acuérdate de ese lado acuérdate de ese lado a los cristianos y a los hijos de Dios Dios los va a juzgar por obras porque ya nosotros somos salvos por fe pero ahora las obras nuestras son las que determinan si somos cristianos o no somos cristianos no podemos ser obra de espíritu hasta yo ser obra de espíritu conducidos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación andamos con temor vivamos con temor todo el tiempo que estamos aquí en la tierra sabiendo que por nuestras obras vamos a ser juzgados y aquí yo vengo pronto y mi ganador conmigo para recompensar a cada uno y acuérdate de su fe según sus obras según sus obras según sus obras sabiendo que fuiste rescatado y rescatado de vuestra vana manera de vivir ¿cuántos te llevas la vana manera de vivir? todos nosotros todos nosotros todos nosotros no levanten las manos pero cuántas de las hermanas que están ahora son santas pero cuántas de las que estaban aquí iban a la discoteca o se dan a su pachanguita y cuando hacían baile en la casa ¿ustedes no bailaron? ¿tampoco? era un bronco era un bronco usted dice que no ¿verdad? gloria a Dios por esas que no me cierran pero pero había algunas hermanas que parecían una batata y cuando recuerdo un colpito chiquito y uno grande le dices la batata y luego lo recuerdo y yo tiraba la batata y bailaba a caer en la mano y había algunas que bailan hoy y me mandaba y piaban así no pero ahora no ahora se dijo a Cristo ahora lanzamos el Espíritu ahora lanzamos para Cristo ahora lanzamos porque el Espíritu Santo nos mata a danzar ahora es el Espíritu Santo el que nos sacó aquí en un baile antes y las mujeres llegaban a un baile y llegaba el borracho por allá todo borracho y lleno de levado y todo a bailarán y nos sentábamos para allá bailando y tenía que bailar obligados porque si no peleaban y uno de los borrachos venía a bailar y luego está sentado ahí el Espíritu me dice vente para acá para que te... como el Espíritu Santo al revés al revés al revés al revés bendito sea el Señor al revés fíjense a alevías sabiendo que fuiste rescatado tengo rescatado de vuestra vana manera de vivir la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre que nos hemos rescatado de la forma que se lo ponen a nuestros padres nuestros padres no hicieron cosas buenas nos enseñaron a trabajar nos enseñaron a ser honrado si alguno se le frioja es porque después llegó a grande pero la culpa no es de papá papá se lo fue bien ¿verdad? por lo menos yo te voy a hacer bien y se lo fue bien pero esto no me salvaba esto no me daba el gozo que yo tenía ¿me entiendes? ahora yo tengo el bendecimiento de Cristo aleluya bendito sea el nombre del Señor sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación yo no tiene contaminación por lo tanto no quiere gente contaminada sin mancha y sin contaminación y así como él no está contaminado no tiene que ser contaminado tiene que ser santo y pura para él aleluya sin contaminación ya le ha tirado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los doperos tiempos por amor a vosotros y mediante el cual creísteis en Dios quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea el miedo de esperanza y su fe está en el Espíritu habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad la obediencia a la palabra a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingir amados unos a otros entrañablemente de corazón puro siento renacido nosotros nacimos de papá y mamá nosotros nacimos de papá y mamá y crecimos en el mundo del viaje nos le fuimos de la mano de Dios pero ahora en Cristo somos renacidos por eso es que se le llama nueva criatura el nuevo nacimiento new born again born again nacido de nuevo somos renacidos en Cristo aleluya no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre porque toda carne es como la hierba oye lo y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba y yo creo que una de las que más sabe de esto pero yo como como la hercedina la hermana reina como que tiene una florería y las hermanas que trabajan con ella en la florería las flores que rindas son venganme 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 que viene cuantan nos vamos a estar haciendo que a nosotros lo que era como dijo el hermano que dice que tenía una foto de la obra un galán un galán un galán gran fue un mozo que llamaba la marina en los cúpilas de retratos de que el guapo de que el guapo que el frase de galán y fue al baño y se miró en el espejo y se miró ¡señó 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 y señó y señó y señó el guapo porque la cosa cambia la palabra de Dios no se escribió ¿no? 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 por eso me pudo también hablar de un espejo no pasó por un espejo ¿no? oiga porque si ya bien no miente el espejo el espejo le decimos y le decimos esto está que uno te conoce y me diga ¿no? y usted le puede decirle al espejo oye nena tú está oye ¿vale? cuando te conocí la primera vez yo la de la aline el espejo si no viene ¿ese le dice la verdad que uno se le dice que uno fíjese y toda la carne del hombre como la flor de la hierba la hierba se seca la flor se cae la palabra de Dios para la palabra de Dios para la palabra de Dios para la palabra de Dios permanece en mi Dios aunque no permaneció mi bella siempre seguimos siendo bióticos después de Dios lo que pasa es que somos bióticos y esta es la palabra que por el evangelio he anunciado desechando todo esto todo malísimo todo malísimo todo engaño esos engaños metiendo paquetes todo engaños no engaños no engaños no engaños y digo engaños que están moviendo de paquetes de la verdad gloria gloria es eso toda carne toda hipocresía envidia y toda distracción desear como niño recién nacido que es lo que tiene que desear como un niño que es lo que desea el niño recién nacido la leche la leche espiritual no adulterada no adulterada aleluya el niño desea la leche no adulterada para crecer como tiene que crecer aleluya pero si usted le da guaranjo a un muchacho y no le da leche le crece por ahí desduste y duerta y antes no había mucha leche yo no sé yo no sé allá en los países de ustedes porque a lo que no le era padre y porque vos y a lo mejor le tenía la vaquita o una casa ni siquiera leche en casa pero más saludable o si que más saludable ya oye que de todas las cosas he hecho por el momento que es tu pero allá en el territorio como había mucha gente que tenía muchos hijos oye que dale la mamá que le da en el pecho al muchacho pero cuando ya tiene ese montón de muchachos yo no puedo decir o o a la vaca a la de las tajeras y como todos estaban en escaleras todos querían leche un año, dos años, tres años dos siete años dos hijos y todos se llevaban un año yo no sé pero en mi casa era así son dos son dos dos hijos porque eran dos de mil por la gracia de Dios me entiendes como llevamos un año nada más 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 hay una una hojita chiquita verdecita bien verdecita muy bien muy curtita y nosotros la cogimos y con eso a veces sostenían amén pero aquí dice la biblia aleluya deseando pues aleluya gloria a eso como niño Desear pues como niño recién nacido la leche no adulterada Para que por ella crezcáis para salvación En otras palabras Desear la palabra pura Que lo que adulterar Que se la aplique por muerte Para que usted pueda crecer para salvación Así como el niño con la leche crece corpulentamente Usted puede crecer Puede ser un cristiano corpulente Un cristiano fuerte Estable en juego Cuando amén recibe la palabra Que igual no adulterar Dice para salvación Si es que habéis gustado La debilidad del Señor Digo si es que usted Si es que usted cree que el Señor es bueno Y si es que el Señor ha sido bueno Como usted Entonces usted desea la palabra Donde le dedican pan frío Donde hay gente adulterando la palabra Llevando palabras falsas Llevando mensajes flojos Esos mensajes que no lo santifican Y que no lo dican a usted Porque ese mensaje es tan adulterado El apóstol aleluya Fue instruido por Dios Para hablarnos y para enseñarnos a nosotros Y nosotros le damos aquí para enseñar la palabra de Dios Para que usted sea una mujer de Dios Para que usted sea un hombre de Dios Para que usted sea Aleluya Una familia de Dios Y para que sus hijos también Estan fortalecidos En la palabra Pero para ello se necesita Aleluya ¿Qué falta niños? ¿Qué falta podemos Timothy? ¿Qué falta kun haganse de la palabra de Dios Que los niños En la palabra Tudo y olun Es decir Muchas gracias 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 ¡Gracias capital